Un año más, Palma del Río rinde homenaje a su producto estrella, la naranja, y lo hace con una agenda cargada de actividades durante el llamado Mes de la Naranja. Como punto de partida se celebra la segunda edición del concurso gastronómico, en el que participan los pares de la localidad. Empezaremos ya desde este mes de marzo, van a ocupar parte de marzo y parte de abril, tenemos ahí la Semana Santa por medio, entonces daremos algún salto, pero realmente estamos a caballo entre los dos meses y empezaremos con algo ya tradicional como son las jornadas gastronómicas que se van a hacer del 17 al 22 de marzo. Cada restaurante, cada centro gastronómico va a poder presentar un máximo de tres platos cuyo producto principal sea la naranja. Ya digo que eso se va a hacer del 13 al 22 de marzo y estos restaurantes van a ofrecer al público pues estos platos que ellos van a poner en concurso, pues los ofrecerán al público durante esa semana. Por otra parte, los promotores pretenden que se realice una labor educativa. Por ello, los centros escolares jugarán también un papel importante a lo largo del Mes de la Naranja. El 16 al 27 de marzo también, pues haremos esas charlas en los colegios, en todos los colegios primarios de Palma del Río, donde de una forma muy didáctica lo que se les quiere exponer es que conozcan el producto, que les suena a todos, pero que lo conozcan en profundidad, que sepan el valor que tiene, aparte de sus características nutritivas, etcétera, que siempre es buena. Pero fundamentalmente que se identifiquen con ese producto que identifica, valga la redundancia a su tierra y que en muchos casos, bueno, pues seguramente que lo conocen también porque sus padres, muchos de ellos, pues viven de directo e indirectamente de este producto. Y este año vamos a también trasladar esa experiencia a Posada y a Fuente Palmera. En Colegios de Posada y Fuente Palmera también vamos a trasladar el tema de la Naranja y vamos a hacer ese trabajo. Los actos principales tendrán lugar a lo largo de un único día, en concreto el 16 de abril. Empezando por la mañana con unas jornadas técnicas, dirigidas al sector, luego por la tarde habrá una cata profesional de naranja, una cata dirigida profesional de naranja, luego habrá distintos talleres con degustación de naranjas por variedades, luego habrá fabricación de mermelada posiblemente, se hará la exposición de todos los dibujos, puesto que en las charlas con los niños también se les facilita unas bases para que los niños hagan unos dibujos relacionados con el mundo de la naranja y entonces se hará toda la exposición durante ese día de todos los dibujos de todos los colegios estarán expuestos en ese día, que se realizará en Santa Clara, en todas estas actuaciones. Además, en esa misma jornada, el público podrá asistir a demostraciones de cocina en directo y se dará a conocer tanto a los ganadores del concurso de dibujos como a los tres platos del concurso gastronómico. En este mes, por cierto, no dejará de estar presente el reciente incendio de la fábrica de Wadex, un suceso que también ha condicionado las jornadas. Si veis, no hay grandes festividades porque, en fin, todos sabemos que nos ha pasado una desgracia con el tema de Wadex, que afortunadamente está superándose, se está trabajando, no evidentemente al 100%, eso es imposible, pero sí, con los grandes esfuerzos que están haciendo, entonces mermamos la parte festiva, desde luego, en la programación que se lleva a cabo, pero sí que hemos sido conscientes de lo importante que son las OPC, lo importante que son los almacenes, lo importante en definitiva que es la naranja, el producto estrella de Palma del Río. Palma vive de la naranja y nosotros tenemos que ayudar a la naranja también para que podamos seguir viviendo de la naranja y cada vez mejor, cada vez con más fortaleza. Aún así, los organizadores confían en la buena marcha del mes de la naranja en una localidad dedicada a este cítrico. Como sabéis, estamos haciendo una promoción de todos los productos de calidad del Valle del Guadalquivir y entre ellos está la naranja como uno de los principales y cada producto está polarizado en un sitio de forma natural, en este caso Palma del Río, como es lógico, es el centro de la naranja del Valle del Guadalquivir y por ello, el celebrar este mes de la naranja en Palma del Río, aparte de por la propia tradición que tiene Palma con la naranja. Deseo, como en años anteriores, que todas estas actividades que componen el cartel del mes de la naranja sea un éxito y animo a todos los ciudadanos, tanto palmeños como de la comarca, para que disfruten de este evento. En síntesis, la naranja es Palma y Palma es la naranja y por tanto, afortunadamente tenemos personas que tienen esa conciencia, que siguen trabajando desde siempre con la naranja, que yo animo a que se siga en esa línea de trabajo que se está llevando a cabo y que con esta programación intentemos conseguir cada vez más esa conciencia y por otro lado, promocionar nuestro producto estrella, dado que sin la naranja, Palma sería totalmente diferente a lo que es actualmente.